¿Qué es la biodiversidad de la biodiversidad? Proteger la biodiversidad es más que una elección para Endesa. Supone un compromiso de respeto y de acción para garantizar la sostenibilidad del planeta y, por tanto, de la actividad empresarial de la compañía. Ese compromiso se solidificó en 2012 con el diseño del Plan de Conservación de la Biodiversidad de Endesa. A lo largo de los últimos años, este programa se ha consolidado y ha mantenido tanto el número como la calidad de las iniciativas y ha sido también referencia de la acción empresarial en la protección del medioambiente. Se han puesto en marcha un total de 74 proyectos en los territorios donde actúa la compañía, que protegen y conservan especies, espacios y hábitats, impulsan el conocimiento científico sobre la materia y ayudan a entender su interacción con la actividad que Endesa desarrolla. En definitiva, se pone en valor la biodiversidad. En el marco de este plan, Endesa ha colaborado en iniciativas que impactan directamente en la protección de especies como el oso pardo o de la tortuga mediterránea. También ha desarrollado con éxito programas para favorecer la conservación de los murciélagos en las cavernas hidráulicas o impulsar la población de aves como la carraca europea. Otras actuaciones tienen como protagonistas otras aves como el buitre negro, el quebrantahuesos o el alimoche en el Pirineo, el águila pescadora de la bahía de Cádiz o el milano real que sobrevuela los cielos de Aragón. Y nuestro compromiso continúa. El Plan de Sostenibilidad Endesa para el periodo 2019-2021 reafirma el compromiso con la conservación de la biodiversidad, con objetivos concretos respecto al número y a la calidad de los proyectos. Endesa contempla la conservación de la biodiversidad como un trabajo en equipo. Una estrecha y permanente relación con universidades, administraciones, ONGs y organismos especializados para que, a través de la experiencia y el conocimiento, se desarrollen iniciativas de colaboración y trabajo conjunto eficaces y eficientes. Endesa y la biodiversidad tienen una estrecha relación de dependencia, un apoyo mutuo, simbiótico, que se plasma en un compromiso permanente con la sostenibilidad y con la sociedad. Ese es el compromiso.